La producción total de granos ha sido de 4.287.000 toneladas, que significa una reducción del 5% en relación a la gestión 2018. Y si comparamos a la gestión 2014, que son 5 años antes, hubo una reducción del 15% en la cantidad de granos que se produjo. Comparado por ciclo de producción, en la campaña verano 2017 y 2018, en los cultivos de soya, maíz sordo, se produjo 2.350.000 toneladas, que significaba una disminución del 8% en relación a la gestión pasada. Y en la campaña de invierno 2019 se logró producir 1.937.000 toneladas, que significa, ha sido una producción muy similar a la de verano para la de invierno pasado. La disminución de la producción en la campaña de verano fue debido a condiciones climatológicas adversas, principalmente de sequía, que fue lo que afectó la productividad en los cultivos de soya, maíz, sordo, principalmente. La producción total de granos en 2019 representó un movimiento económico de al menos 985 millones de dólares, que fueron distribuidos en toda la cadena productiva de alimentos, pero fue menor que un 15% a lo que se había producido el año anterior, por la caída especialmente de los precios internacionales de los comodidades. Nuestro sector productivo se encuentra estancado en la superficie de siembra en los últimos años, sin tener un crecimiento real, y más bien venimos distribuyendo la producción en relación con años anteriores, debido a la afectación de actividad de la actividad por condiciones climatológicas, por falta de política del gobierno que nos solucione problemas estructurales exigentes. Tenemos la expectativa de avanzar con el gobierno transitorio en la agenda productiva de liberación total de exportaciones, acceso a nuevos eventos en biotecnología, acceso a la compra de urea a un precio justo para los bolivianos, y el financiamiento para reactivar el sector productivo, entre otros temas que tenemos en la piensa contenida.